Y el mundo quedó en silencio, todo se detuvo en un instante, percatándonos de lo frágiles que somos, comprendiendo lo confundido que estábamos al valorar erróneamente determinadas cosas. Esto aún no ha terminado, aún no hemos vencido, pero seguiremos avanzando con nuestros temores, nuestros recuerdos y lo no dicho ni escrito, porque nuestro nuevo mundo es distinto al anterior conocido. Porque un abrazo es un regalo prohibido que espera ser recibido y permitido. Algunas lágrimas seguirán cayendo por aquellos que se fueron sin ser despedidos. Balcones fantasmas con plantas abandonadas. Imágenes no enseñadas, soldados verdes sin armas. Que sujetaban las manos de los que cayeron en la batalla. Gracias a los que entregaron su alma por esta causa. Gracias a los que trabajaban mientras los demás nos quedábamos en casa. Gracias a los más pequeños por mantener la calma. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por ver el video.